¡Suscríbete! No importa el capítulo del rock nacional en el que uno entra a mirar un poco, en todos, David Lebon tiene escritas un par de páginas. Tocó en bandas como Cerú Girán, Pescado Rabioso, Color Humano y Papos Blues. Y es uno de los protagonistas más destacados del rock nacional. Cerú Girán, donde fue cantante, guitarrista y compositor, es apodado por algunos como los Beatles argentinos. Es un buen momento para preguntarle por qué. Bueno, David, muchas gracias por visitarnos. Es un placer recibirte acá, un referente de la música argentina. Y bueno, para empezar, yo quería preguntarte, ¿por qué dicen que Cerú Girán es el equivalente de los Beatles acá en Argentina? Es hermoso. Cuando empezaron a... Primero, bueno, encantado de estar acá. Primero, encantado de estar en un lugar que para mí es muy fuerte, porque quiero arrancar solamente con una pequeña... No voy a contar toda la historia, una pequeña cosa. Quiero contarles que mi madre, en la Segunda Guerra Mundial, fue aliada de los ingleses, fue paracaidista. ¿Paracaidista? Sí, fue un medio matajari, algo así. ¡Guau! Porque ella se había casado con un inglés aviador y él lo bajaron. Entonces ella, como no quiero decir venganza porque suena feo, pero se hizo paracaidista y bueno, averiguaba cosas y entonces como que con Inglaterra hay una conexión. Pero con respecto a Cerú, yo creo que siempre los grupos o conjuntos, como se dicen, cuando más duran mejor suenan. Normalmente se separan muy rápidamente hoy en día los grupos, porque uno quiere ser solista, porque el otro se pelea con el guitarrista, porque quiere mucho ego. En casi todos los lugares, en un grupito ahí, pero sí fuimos, yo sentí que obviamente no podemos comparar menos en la cuenta de bancos con los Beatles, pero sí en el sentido del trabajo. Trabajábamos mucho, nos encantaba, todos fanáticos de los Beatles, Charlie, que es el teclaidista de Cerú Girán, tenía una frase que me encantaba que decía, los Beatles inventaron la juventud. Y yo creo que es muy correcto eso lo que dice, porque empezaron a usarse pantalones largos. Yo me acuerdo que yo tenía 17 años y usaba pantalones cortos con unos pelos así y saco. No, era horrible. Y hasta que, bueno, salieron los Beatles y cambió todo, cambió la ropa, cambió todo. Obviamente esto en Estados Unidos me pasó a mí. A mí me gustaban mucho los Beatles, me gustaban porque si vos escuchás las composiciones mías, te das cuenta que hay canciones que son como para chicos, como Bladio, Bladá de los Beatles, o canciones profundas, ¿no es cierto?, como lo hacía Lennon por ahí. No, realmente esta banda hizo una gran contribución a la historia, no solamente a la música, para la historia, y efectos globales. Y una cosa que realmente me sorprendió cuando yo llegué acá fue el nivel de amor que la gente acá tiene para los Beatles. Y justamente yendo a este concepto de Paul McCartney fue impresionante la cantidad de personas allá y realmente me impresionó. Yo creo que si le quitamos el nombre a los Beatles y no existiese, yo le hubiera puesto a los Beatles a ser un girán como nombre. Hubo otros grupos donde yo estuve, participé, como Pescado Rabioso, se llamaba un grupo, un nombre un poco por ahí cómico, pero Pescado Rabioso, porque una vez vimos a un señor pescando en Mar de Plata y sacó al pescado pobre que estaba así, como tratando de revivir, como lo vimos eso, con espineta lo vimos y dijimos, y Luis le sacó al tipo, lo quería matar, le sacó el cosito y lo tiró de nuevo al agua, y el señor lo quería matar a mi amigo, porque decían, entonces le pusimos al grupo Pescado Rabioso, para qué me sacan si después me van a tirar de nuevo, me lastiman todo y después me tiran de nuevo. Todas esas cosas terminan en música, la visión que uno tiene cuando están muchos años tocando, haciendo música. Y su interpretación de la vida, entonces. Exactamente, y yo quiero seguir con la música porque me ha dado tanto, tanto me ha dado la música, a mí y a los tipos como yo que trabajan de esto. En Estados Unidos vos sabes muy bien, como en Londres o en cualquier otro país, vos no podés no ir a la escuela, no podés no ir a la escuela, o sea, te van a buscar, te traen. Pero no sé cómo logramos que mi madre se daba cuenta que la llamaban todo el tiempo, le decían, su disco lo único que hace es cantar, hacer ruidos, con las manos, hacer ruidos. Eso es impresionante. ¿Cómo se hace eso? ¿Te golpeas? Sí, pero no tengo. No te sueles, prácticalo, después me llamás y hacemos un grupo. Hacemos un grupo argentino-inglés para que solucionen todos los ex-problemas que tuvimos alguna vez. Hacemos un grupo argentino-inglés para que solucionen todos los ex-problemas que tuvimos. Gracias.